Música Lo primero era eso, tenía este título de metodologías participativas, yo creo que metodologías hay muchas y además conviene estudiar, como hice yo, yo venía de las asambleas, de esa época de la remodelación de barrios, de las asociaciones vecinales y tal, y es que me llevaba a los diablos cuando intentaba encajar esas dinámicas de las asambleas con mi trabajo profesional, entonces empecé a estudiar, o sea, empecé a estudiar, tomé la suerte de participantes de los europeos, porque había muchos arquitectos que se metieran en estas cosas y he estudiado, yo creo que hay que estudiar, o sea, para hacer las cosas hay que estudiar y hay que contratar también a la gente especialista para determinados temas, aunque mi visión de las cosas, como no soy socióloga, es que hay que saber mucho del tema en el que estás trabajando, o sea, hay que saber metodologías, hay que saber técnicas, hay que saber temas de facilitación, de cómo hacer las cosas, pero también hay que saber mucho en cada momento de lo que estás trabajando, y para eso, el tema de las derivas o de los paseos, paseos de Jane o exploraciones o tal, que parece fantástico, yo cuando empecé a hacer estas cosas, me acuerdo que como las mujeres eran muy difíciles de abordar, los hombres no, porque en el bar era bastante fácil, sobre todo si eres jovencita, pues lo que hacía era que me iba a la peluquería, entonces cuando empecé a un trabajo en un barrio de urbanismo, me iba a la peluquería y entonces allí ya me enteraba de la otra parte del mundo en el que no se oía en el bar, entonces para un pequeño truco, entonces yo creo que el tema fundamentalmente es que estas metodologías, para estos caminos, para lo que nos tienen que sentir es para ver cómo pensar y trabajar juntos, la ciudad, el territorio, los barrios, el espacio público, lo que tengamos que trabajar, o sea, lo que tenemos es que buscar unas técnicas y unas formas de hacer justas, democráticas, porque por ejemplo en participación una de las cosas más democráticas es cómo se utiliza el tiempo o la información, o en el fondo es el poder, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que hacer, entonces el foco está en cómo conseguir que una determinada gente, la ciudadanía, la base de la sociedad, aprenda a pensar y trabajar juntos. A mí esto me parece fundamental, quería poner un par de imágenes de contexto, porque es que estamos en un contexto de absoluto cambio, o sea, con unos retos y unos problemas, no he llegado del todo a la presentación de Tali, pero no me extraña nada que los datos sean los que he vislumbrado en las últimas, porque es que realmente está cambiando todo, ¿no? Y estamos con unos retos que son los que tenemos que tener en mente, y que entonces no son procesos, digamos, blancos, de decir, vamos a ver si ponemos aquí tres árboles más o dos árboles menos o tal, no, no, lo que tenemos que hacer es que tenemos que reverdecer nuestras ciudades, tenemos que, tenemos la misma sociedad que está cambiando unas velocidades que asustan, o sea, estamos en un proceso de cambio tan grande y los procesos de cambio generan un miedo absoluto en la gente, porque esos procesos de cambio se trasladan a la vida cotidiana, a la cultura, a los patrones de vida, que ya no, que son, que está cambiando una velocidad enorme, mucho, mucho más, o sea, nuestra generación cambió mucho con respecto a la generación de mi madre o de mi abuela, pero las generaciones estas que vienen se está poniendo mucho más rápido, y encima en un contexto, pues eso, de la agencia climática, de, o sea, que es que es impresionante, ¿no? A mí me gusta mucho esta, yo creo que los artistas muchas veces son los que dan tertera mente con las ideas, ¿no? Este, este, este graffiti de Batsy, que dice, lo sentimos, el modo de vida que usted encargo ya no está disponible, yo no sé si a vosotros os pasa eso, pero yo, cuando lo vi, dije, es esto, o sea, a mí es lo que me está pasando, que mi modo de vida, y eso lo que considero bastante privilegiada dentro de lo que cabe, ya no está disponible, pero tenemos que cambiar todo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que la participación la tenemos que enfocar a este contexto, ¿no? A un contexto en el que hay un pensador que se llama Jeren Dedecky, que a mí me gusta, bueno, relativamente, pero de muchas cosas es de los que te abre así la mente, ¿no? Y dice, cuando tienes un cambio tan brutal en energía, en tecnología, en comunicación como el que tenemos ahora, es un cambio de civilización, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que plaudear estos procesos participativos desde ese punto de vista, o sea, fijaros que yo tengo muchos años, me acabo de jubilar, pero yo cuando empecé vi esas cosas, vi coches ilímpicos que se enchufaban en Amsterdam al enchufe del primer piso, o sea, que es que vamos a una velocidad tan grande, ¿no? Entonces, yo por eso pienso que es fundamental hacer estos procesos participativos para ayudar, o sea, para abordar, por una parte, la enorme complejidad de los retos a los que nos estamos enfrentando, ¿no? Y por otra parte, ayudar a todo el mundo a ser parte de ese cambio, a que las decisiones que se tomen sobre ese cambio, o sea, la incertidumbre que nos genera el futuro, no se traslade, pues, a soluciones, a puntos de vista muy, muy partados por el miedo, por el pánico, algo que va a pasar en el futuro, ¿no? Entonces, y esto además es en todo el mundo, o sea, que os ponía aquí, o sea, es una foto de San Sebastián con el nuevo cuadro que es lo que han cambiado las ciudades vascas en los últimos años, pero la del lago es de Suecia, de Estocolmo, y es lo mismo, ¿no? Entonces, es una cosa como universal, y por otra parte, yo estoy como buscando imágenes, digamos, de estos retos adaptativos, este nuevo modelo de civilización que necesitamos, qué imagen tiene, no la encuentro todavía, claro, para cuando llegue ya estaré abajo de la tierra, pero las cosas que veo tampoco me convencen nada, ¿no? Porque son como, dices, realmente este es un proyecto, lo veo, no sé, que estaban evaluando lo que se necesitaba realmente para reproducir la ciudad, y dices, Dios mío, o sea, realmente es complejidad, incertidumbre, y por otra parte, un cambio absoluto de patrones, ¿no? O sea, si yo pienso en cómo, cuando empezaba a trabajar, o en lo que he trabajado, la roba de mi vida y el campo, pues aquí tomo tres conclusiones de la tesis de la ciudad de las tres psicologías, y mi compañero, Carlos de Laver, y dices, tenemos que trabajar con lo existente, trabajar con la naturaleza y conseguir más con menos. Nunca hemos hecho eso, o sea, porque todos nuestros instrumentos urbanísticos, todas nuestras formas de actuar, más bien eran para crecer, la naturaleza pasó de ser un enemigo a ser un adorno de nuestras propuestas, y cuanto más crecimiento, sin límite, etc. y tal, mejor. Entonces, estamos en una situación completamente diferente, por otra parte, como decía Fernando, absolutamente avalada por los criterios, los convenios, lo que nos vive está avalando este cambio, pero es un cambio que no va a ser fácil, ¿no? Y por otra parte, no sé si era Néstor quien lo decía, que decía, por otra parte, tenemos que hacer un urbanismo para los ciudadanos, esto tampoco lo hacíamos antes, a pesar de todo, o sea, si miráis en un plan general de hace unos años o tal, pues salían los niños en el número de colegios, pero realmente no se estaba trabajando para todos los ciudadanos y había muchísimos temas que nos traen a la salud, la calidad de vida, de los derechos, o sea, el urbanismo este de los mercados y los negocios que mandaba, que sigue mandando, olvidaba un poco demasiado las cosas, ¿no? Entonces, tenemos un contexto especialmente difícil y que asusta, ¿no? Digamos, una nueva agenda del urbanismo que tiene que incorporar todos estos temas, o sea, por ejemplo, yo he visto barrios y barrios nuevos en los cuales no se consideraba el empleo, no había una sola, un solo metro cuadrado destinado al empleo en ciudades como Jaén, que no tenía empleo, ¿no? La salud no te quiere contar, el envejecimiento, la crianza, me contaba una compañera, voy a hacer, muy divertida, que en su escuela de arquitectura de donostica había dicho, oye, ¿y de la crianza no hablamos? Y el profesor le había dicho, ¿de las papas? Porque no se le había, ni siquiera le había resonado, y esto hace, oye, antes mucho más cómodo que yo, o sea, que la he tirado un tecnológico. Entonces, tenemos que cambiar tanto el chip, ¿no? Que yo creo que es fundamental, o sea, es necesario la participación y el incluir todas estas cosas, porque además mi experiencia en participación es que, no es que, o sea, fíjese el tema, lo que decía, bueno, tomar un poco lo que decía Néstor ahora, que fíjese el tema, que fíjese, la gente habla de lo que quiere, a mí es que me parece, eso me parece estupendísimo, porque es que yo he estado haciendo una participación sobre barrios de Vitoria y la gente de repente habla de crecimiento de salud, o de tal, o de soledad, ¿no? Pero es que a mí me parece que nuestra responsabilidad como urbanistas es hacer espacios que mejoren las condiciones para que no haya tanta soledad, o la salud no sea tan vulnerable, o el ejercitimiento o la medida de los espacios públicos o de los recorridos que hay en una ciudad se mida por la gente que tiene una edad y que no tenemos la agilidad de los 20 años, precisamente. Entonces, yo creo que esa es otra de las ventajas de la participación, es que recoge esa visión integral que tiene muchos temas y la incorpora a los procesos urbanísticos, ¿no? Entonces, bueno, cosas como el resto de este. Por otra parte, ya no estamos haciendo urbanismo solo desde la ingeniería o solo desde la arquitectura, sino que ya estamos en incorporar, tenemos que incorporar a muchos sabores y muchos enfoques técnicos, incluyendo antropólogos, sociólogos, etcétera, ¿no? Y tenemos, bueno, repasar esta. Nosotros hicimos un trabajo, un proyecto europeo en el cual intentábamos definir esta visión de la ciudad que necesitamos y fijaros la complejidad de los temas que tenemos que tratar, ¿no? Desde el mínimo consumo de suelo virgen, hasta la biodiversidad, la mezcla de usos, el desequilibrio entre centralización y descentralización, la usuaria y productora de energías renovables. Esto me acuerdo que este proyecto es de hace, como hace 10 años y sonaba como a futurista, pero bueno, como si estuviéramos hablando del siglo XXII, ¿no? Y fijaros ahora cómo estamos, ¿no? Que dices, ya no puedes hacer un proyecto de ningún tipo si no estás incorporando ese vector de producción de energía, no ya de ahorro y eficiencia en la energía, ¿no? Entonces, esto significa que la planificación que antes hacíamos que parecía que era o de estructura urbana o de redes de movilidad, pero que se ya lo hacían los ingenieros, o de tal, lo tenemos que mezclar todo y tenemos, o sea, que los proyectos, la planificación que hacemos ya tiene que tener en cuenta todos estos temas, ¿no? De tanto estructura urbana como transporte, como aspectos socioeconómicos, como flujos de energía y materiales y esto es lo que tenemos que trabajar conjuntamente con la gente que quiera ayudarnos a hacerlo, ¿no? Tengo aquí las fotos, los dibujos de González Hernández, del de Riche, es decir, por eso es tan importante la diversidad. Que decía Néstor, yo estoy completamente de acuerdo, o sea, prefiero un grupo diverso para hacer participación, aunque sea más, 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 se quiere el número, ¿no? Que más pequeño, que un grupo enorme de gente que tiene todos la misma visión, el mismo cuento, como decía, como decía, no tiene las cosas, porque precisamente lo interesante para ver que eso es un elefante es que cada uno de los dos piches describe su realidad que es de cita, pero todas son entonces para hacer esto yo creo que la metodología lo que tiene que ir tiene que ir enfocada a este objetivo a este objetivo de entre todos construir esta realidad que necesitamos y hay unas cosas que son un poco obvias que cuando tengas mucho tiempo trabajando que no se me olvide esto efectivamente creo que se ha dicho ya que requiere métodos, tiempos y espacios adecuados a mi un tema que si que quería poner sobre la mesa es decir, hablaba que era Monti del prestigio de como animar a que la gente venga pues una de las cosas para venar a que la gente venga es el respeto entonces si tu haces algo de participación es como si me invitases a una boda o sea que le tienes que hacer un homenaje es la gente que te está dando su tiempo yo siempre te he considerado así es una gente que voluntariamente te está dando su tiempo para participar en el proceso en el que a ti te están pagando o que lo que te dan es muy valioso para el proyecto que estás haciendo con lo cual yo creo que había que poder hacerles una estatuina de bronce como dicen los italianos a cada una de las personas que participan en determinados procesos porque realmente la forma de verlos es esa y por otra parte tienes un tiempo muy corto con lo cual las condiciones tienen que ser estupendas para que ese tiempo se diga y se divida entre toda la gente que está participando en ese caso de forma equitativa eso también me parece fundamental entonces pues yo que sé desde agua zumos buena ventilación buena acústica todas esas cosas de respeto a esa gente que te está ayudando siempre desde ese punto de vista y no se improvise activamente hay que hacer porque tiene que ajustarse al proyecto al que va tiene que ajustarse como un guante desde el punto de vista al proceso o sea si se empieza un proceso de planeamiento general pues desde el primer momento desde que se reúne el alcalde con el concejal y deciden vamos a hacer un plan general el proceso participativo tiene que ir en paralelo a todo el proceso luego normalmente no sé cuál es nuestra experiencia pero también es que normalmente tienes que cambiarlo todo si es un plan tal no sé qué luego no sé que hay un partido de Real Madrid justo el día que sabía que iba a hacerse la revolución de no sé qué en los cuantos entonces hay que conocer muy bien también eso las condiciones locales es casi imposible entonces ahora hemos hecho tenemos una experiencia que ha sido que bueno generalmente nuestra suerte no ha sido buena ha sido bastante bastante mala que era de que no conseguimos en algún sitio para hablar de salud un interlocutor local entonces es casi imposible o sea porque es una tarea en gente y no se puede prácticamente hacer porque es demasiado trabajo para nada luego es importante por supuesto metodologías y técnicas eso hay muchas pero hay que estudiar exactamente cada proyecto y sobre todo las barreras que tienes en cada proyecto o sea es muy diferente las condiciones o sea la gente ¿por qué no participamos? porque no tiene tiempo porque no tiene ganas porque no se fía porque o sea todas esas todas esas barreras que son las que hay que solventar digamos las tienes que solventar mediante trucos o claves específicas para cada caso ¿no? yo pienso que la participación debe acumularse en torno a un proyecto o sea que mireis participación digamos así en blanco pero yo creo que lo honesto es que haya una participación en torno a un proyecto compartido y con la información compartida por todos por toda la gente que está ahí ¿no? por supuesto se ha dado ya se establece un marco con unos límites para yo creo que todos estos son temas como de honestidad o sea no puedes hacer un proceso sin una honestidad perera con la gente ¿no? la debe de incorporar pluralidades especialmente las silenciadas para mí uno de los indicadores de la opción de participación es o sea hay mucha gente que tiene mucha influencia por muchos métodos por los periódicos por el saldome por yo que sé hay mucha gente que tiene mucho poder de influencia pero lo que precisamente quiere es tener un proceso participativo de urbanismo que se juega mucho porque el urbanismo se juega mucho es aquellos que no tienen influencia que no tienen voz que no resuelven los proyectos en los campos del gol entonces el indicador de si un buen o un proyecto es bueno es que esas voces silenciadas estén a mí me gusta mucho una frase de los que utiliza mucho en los hombres de negocios americanos que dice el que no estaba no se ha quitado a menú es parte de la cena pues yo creo que cuando no estás invitado a participar seguramente es porque es parte de la cena entonces bueno yo creo que hay que comentar la fecha de lo que hace el proceso muchos casos a mí me pone especialmente con después del tiempo nerviosa cuando los procesos se suman unos no se suman se van uno detrás de otro y no tienen para nada fijaros con las agendas 21 o con las o sea que hay un proceso termina se guarda el bajo o no se guarda el bajo o se hace una cosa simbólica o lo que tú quieras pero de repente a los dos años o los dos años se contrata otro y no se cuenta con todo lo que ha ido antes eso está muy relacionado también con otro tema que también me pone especialmente nerviosa que es la falta de reconocimiento que está un poco en línea con lo que les decía de saber del respeto a la gente que está participando y es que yo todavía en todas las agendas 21 que se han hecho y en todas las cosas que se han hecho durante los últimos años nunca he visto a nadie que ponga una placa y te diga esta idea la dio el vecino o la vecina tal o la asociación de vecinos tal o no se que luego llega la placa y la placa pone que lo ha hecho el alcalde pero dicen no lo ha hecho el alcalde lo han hecho los vecinos como decía Racoy entonces yo bueno y estoy muy contenta porque ahora acabamos de ganar un proceso de 17 años en Madrid para conseguir un parque en Chapérez y ahí sí que hemos conseguido que pongan una placa en la puerta que diga este parque se ha conseguido gracias a la lucha vecinal de los vecinos de Chapérez porque si no se lo inaugura al que me he supuesto con lo cual me parece tremendo entonces el tema este de la asociación local yo creo que también está relacionado con este tema del reconocimiento bueno hay que combinar e incluso inventar métodos pero con un poco de cuidado yo también conozco así sobre todo a la gente así muy creativa y tal esto es como si sabes tocar la guitarra y luego te haces un falsete maravilloso que seas creativo y hagas el falsete pero primero estudia la guitarra porque si no es muy difícil que sin saber tocar la guitarra puedas hacer algo bueno de alguna manera la calidad más que la cantidad todos en lo de acordar las reglas y límites aquí claro aquí el principal cuando estás haciendo participación es que realmente no es un rarismo tal que muchas veces es de iniciativa institucional de iniciativa local casi aunque en varios se ha robado las reglas y los límites es con el encargo con dejarlo con quien te haya hecho el encargo porque pensar que uno de los temas principales es no me acuerdo ya si era Monti o era Fernández es el tema de decir lo que diferencia una consulta y una participación es que realmente lo que salga de la participación sea obligatorio entonces esas pequeñas cláusulas del contrato entre la gente y en las instituciones pues yo creo que hay que acordarlas desde el principio nosotros la verdad es que ha habido varias veces que hemos renunciado a un tema de participación y dicho que no porque no veíamos que hubiera unas condiciones bueno suficientes para que el proceso se pueda llevar y generalmente hemos 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 bueno la convocatoria a mi me parece crucial efectivamente nosotros cuando ahora ya no sé cuando empecé a inventar un proceso participativo en un tema de la escuela era dificilísimo ahora ya pues generalmente lo que hemos hecho muchas veces ha sido contar con antropólogos para analizar para todo este tema de sociogramas de entender un poco las culturas y las diversidades del lugar hacerlo con un apoyo de antropología que eso es maravilloso y mi amigo que tenía algún libro escrito sobre esto y tal decía lo importante de tomas no es forzar o sea yo desde luego no soy partidaria de forzar forzar pues el alcalde o sea el alcalde invita pero no fuerza a tomar parte de la convocatoria eso lo importante es que hayan personas con interés con conocimiento y con autonomía en los procesos para que la gente entre con una idea pueda salir con otra que le ha llegado a través del diálogo pero lo importante es el diálogo en ese sentido lo que hablábamos antes de se me ha puesto el cronómetro pero se me ha ido no sé cómo lo que hablábamos antes de lo digital a mí en lo digital me parece difícil conseguir ese diálogo pero la verdad es que mi hijo me da la impresión de que sí que diáloga en lo digital o sea todo lo que he visto en la comunicación digital es más de pincha aquí tal o tal lo peor de lo que decía uno pero no sé si mi hijo realmente su modo de dialogar y de intercambiar cosas o sea lo fundamental creo que es eso que tú puedas entrar en una sala con una opinión la puedas vamos con un discurso lo puedas decir y salgas con otro porque en el diálogo con otra persona no has conseguido yo desde luego peso con el whatsapp o sea la verdad es que yo eso no lo consigo para nada no lo puedo hacer ¿qué es posible a medio plazo? pues es posible a medio plazo yo hasta ahora lo que veo es que los mensajes que llegan por las redes sociales son más bien poco poco ricos no sé cómo explicaros pero tener en cuenta que la todo es posible ¿no? de ser y efectivamente o sea esto es lo que queremos ¿no? que haya gente diversa que trabaje conjuntamente que se ponga que pierda incluso estos son procesos que hemos hecho ¿no? de los cuales estamos muy muy orgullosos que tengan de que estén todas las edades aquí recuerdo en este que hicimos en Milanoa que este el título incluso vino de los propios niños y decía bueno ¿cómo le vamos a llamar a esto? a construir ciudades alegres vale construir ciudades alegres ¿no? y ya os digo para mí lo importante es este proceso de diálogo de intercambio con información yo no creo que haya que formar a la gente para participar para nada pienso que al revés que los que nos tenemos que formar somos los técnicos para ser capaces de escuchar y de ver todo lo que te dicen porque todo el mundo es como la la eternidad te decía aquello ¿no? todo el mundo es muchas cosas y tiene informaciones sobre muchas cosas y lo importante es que eso se mezcle se discuta y se saquen conclusiones ¿no? información y compromiso con el proceso unir trabajo individual para que la gente pueda reflexionar por eso son muy malos el hacer las cosas cada vez más rápidas que tenemos que hacer pero bueno y la inmediatez y todas estas cosas porque yo creo que hay que intentar reflexionar trabajos colectivos documentar reconocer y en esto estoy totalmente de acuerdo no sé con quién no sé era con uno con otro no no me queda pasárselo bien o sea yo creo que es fundamental hacer las cosas de forma que esto no sea una tortura sino todo lo contrario de la forma que sea o sea yo eso sí que he inventado pues yo no sé con los con acá es decir bueno si a la gente le dan entradas para ir a los toros porque ha hecho no sé qué o le ponen eso una estátura no sé habría que buscar la manera de reconocer esta este trabajo voluntario tan importante en en estos procesos también eso me parece fundamental y yo creo que aquí lo cierro porque en realidad muchas de las cosas las habéis explicado mejor antes así que nada gracias 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 por ver el video.